Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Iluminar la realidad desde la palabra de Dios Es una historia tan densa la del Salvador, queridos hermanos, que nunca se agota. Cada domingo encontramos hechos que están pidiendo la luz de la palabra del Señor. Y el verdadero cristiano en el Salvador no puede prescindir de estas realidades, a no ser que quiera profesar un cristianismo aéreo, sin realidades en la tierra. Un cristianismo sin compromisos, espiritualista, y así es muy fácil ser cristiano, desencarnado, desentendido de las realidades que viven. Pero vivir ese evangelio que por orden del Padre Eterno tenemos que escuchar de Cristo, a Él escucharle, vivirlo en el marco real de nuestra existencia. Eso es lo difícil, eso es lo que crea conflictos, pero es lo que hace auténtica la predicación del evangelio y la vida de cada cristiano. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 29 de febrero de 1978. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿De qué manera puedes utilizar la palabra del Señor para iluminar los hechos y desafíos actuales en tu comunidad? ¿Cómo puedes ser un ejemplo de un cristianismo encarnado comprometido con las realidades terrenales en tu familia y comunidad? ¿Qué pequeños cambios puedes hacer en tu vida diaria para ser más consciente y activo en la lucha por la justicia y la verdad? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.